Después de probar el Tucson y el Qashqai, dos vídeos que por cierto tienes en nuestro canal, vamos a analizar otros superventas dentro de los subcompactos. Hablamos por supuesto del nuevo Kia Sportage, un vehículo que es el pilar de ventas de la marca junto con el FEP y que ahora es más completo y también más exclusivo, pero igualmente más caro, todo hay que decirlo. Queremos ver cómo va esta versión híbrida de 230 caballos, compuesta por el motor turbo de gasolina 1.6 TGDI de 180 caballos más una unidad eléctrica de 60. Por supuesto esta opción dispone de la etiqueta eco de la DGT y con el acabado tope GT Line viene cargada de equipamiento. Te puede gustar o no, pero el Sportage no deja indiferente, tal y como sucede en el Tucson. Si triunfa como el Hyundai, la apuesta no habrá podido ser más acertada, desde luego. El estilo del coche es transgresor, sobre todo esta parte, la frontal, muy diferente a lo conocido hasta ahora. Como ves, presenta una gran toma de aire frontal, la parrilla corporativa Tiger Nose, que ahora es más estrecha y pequeña que nunca, y luces de conducción niurna con forma de boomerang. En esta variante GT Line hay inserciones en negro brillante y también cromados, que creíamos que habían pasado de moda, aunque le sientan bien al coche. Y estas llantas de aleación de 18 pulgadas vienen de serie. El maletero también es bastante grande, pues ofrece 587 litros de capacidad, que son 1776 si abatimos los asientos traseros. Además, la superficie de carga siempre es plana. Si el anterior Sportage era un excelente vehículo familiar, este lo es aún más. La única duda que me queda es que la base donde se apoyan las maletas está pintada en negro piano, un color muy delicado, así que habrá que ver cómo aguanta el paso del tiempo. El espacio interior es sobresaliente, hasta el punto de que, aunque seas alto, vas a poder viajar cómodamente sin ningún problema. Además, aquí abajo dispongo de un práctico mando que me permite variar la inclinación del respaldo. En cuanto al asiento central, pues lo típico, es un poquito más estrecho del habitual y está ligeramente sobre elevado. Y curiosamente, el cinturón de seguridad de este asiento no está aquí integrado, sino que viene colgado del techo. También me gusta el diseño interior, muy parecido al del EV6, donde se emplean materiales de buena calidad y todos los mandos están bien ordenados. En este punto destaca el display táctil multimode, que es una tira digital con la que puedo gobernar la climatización. Pero no solo eso, porque pulsando un botón, me aparecen los diferentes submenús de la pantalla central. La pantalla panorámica está compuesta por dos monitores de 12,3 pulgadas cada uno, y me parece perfecto que la consola central esté sobre elevada. ¿Cosas que mejoraría? Yo defiendo una ruleta central para manejar los muchísimos submenús de la pantalla, y ojo de nuevo a las inserciones en negro piano, que pueden deteriorarse con facilidad. El acabado tope GT Line va literalmente equipado con todo, excepto con la pintura mentalizada, que cuesta 500 euros y que siempre va asociada al techo de color negro. Así que son de fábrica el techo panorámico, los asientos con calefacción y ventilación, el navegador, las lunas tintadas, o el freno de estacionamiento electromecánico, entre otras muchas cosas. No, es sencillo de manejar y también de vincular a nuestro teléfono móvil con los protocolos Android Auto y Apple CarPlay, aunque tiene que ser por cable. Además, disponemos de navegación en tiempo real, o de dos puertos USB muy prácticos aquí, en la parte trasera. El nuevo Sportage GT Line es un coche amplio, equipadísimo, con una posición de conducción elevada, con un tacto equilibrado y con un sistema de propulsión híbrido muy suave. Así que el coche confortable es. En este punto de la comodidad, el único pero que le puedo poner al coche es el sonido del viento al golpear contra los espejos exteriores, que en ocasiones llega poco filtrado al habitáculo. La verdad es que en zona de curvas, el coche me ha sorprendido positivamente, pues no solo se defiende bien, sino que ofrece una agilidad considerable. Y por supuesto, en vías sencillas, ofrece una polomo y una estabilidad lineal perfectos. En cuanto al sistema híbrido, como decía antes, es muy suave, pero es que además proporciona una conducción muy natural, gracias principalmente a la transmisión automática con convertidor de par de 6 velocidades, más agradable que la ECVT de los híbridos de Toyota. Las prestaciones del vehículo son buenas, pues acelera de 0 a 100 en 8 segundos y alcanza los 193 kilómetros de velocidad punta. Pero además, siendo un vehículo híbrido, te puedes plantear cada desplazamiento como un concurso de eficiencia, intentando aprovechar al máximo el motor eléctrico. Solo tienes que poner el modo eco de conducción y a jugar. En uso mixto y según el tipo de desplazamiento, el consumo puede oscilar entre los 6,5 y los 7,5 litros cada 100 kilómetros. Pero en uso urbano, ese dato puede ser más bajo, gracias a la gran utilización de la mecánica eléctrica. El precio de Kia Sportage GT-Line híbrido 4x2, esta unidad de pruebas, es de 40.226 euros. Es verdad que es un desembolso fuerte, pero como decíamos antes, es un todocamino de mayor calidad y que va equipado hasta los topes. Si te interesa una versión más barata, debes saber que la gama comienza en los 24.100 euros. Y yo me pregunto, si el Tucson lo ha petado, ¿por qué no lo va a hacer el Sportage? Ya en abril este coche ha entrado dentro del top 10 de matriculaciones en España, así que parece que los planes funcionan perfectamente. Es verdad que este vehículo ahora implica un desembolso mayor, pero también es cierto que te llevas a casa un todocamino mucho más exclusivo, tal y como sucede con sus enemigos, que por cierto utilizan esas mismas armas comerciales, con lo cual la batalla sin cuartel está servida.